¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Karo's Duty Black O2, episodio número no sé cuánto del Rock to Goal Cuchillo Balístico. Estamos aquí, un episodio bastante largo que vamos a grabar porque tengo ganas de terminar esta serie, porque tengo pensado otro Rock to Goal de Cuchillo, que no hombre, de Rock to Goal Cuchillo Balístico, no, de otro Rock to Goal en Karo's Duty Black O2, pero tiene que ser muy apoyado el vídeo que dejaré para que, bueno, en un futuro obviamente se vote, ¿vale? Así que bueno, por cierto chavales, cuando estéis viendo este vídeo, feliz año nuevo, feliz 2020 chicos, espero que tengáis un pedazo de año, espero que lo disfrutéis, que lo docéis y que lo... 30, a full. Así que bueno chicos, sin más dilación, vamos a buscar partiditas, está todo grabando, espero que sí, se me está cogiendo, se me está oyendo, se me está... Perfecto, vamos a darle charla, vamos a darle fuerte, papi, vamos a darle fuerte, aquí tenemos la clase, el Cuchillo Balístico, nivel 4%, aquí tenemos que quedan pues 47 bajas, si no me equivoco más, ni no me salen más los cálculos. 47 bajas, que vamos a darle fuerte, no va a haber chicos, no va a haber ningún corte, nada por el estilo, así que vamos a jugar, voy a echar 2, 3 partidas, lo más rápido posible, hoy voy a estar grabando bastante, estamos al 31 de diciembre de 2019, son las 8 de la tarde, queda muy poco para que finalice el año y quiero jugar, quiero grabar unas cuantas partidas, también quiero grabar un poquito de Clash Royale para tenerlo, porque bueno, pues para seguir subiendo copas, que por cierto ese episodio vais a verlo y va a estar muy guapo porque vamos a abrir también muchos cofres. Así que bueno, sin más dilación, madre mía, estoy tan nervioso, no sé por qué, me voy a morir, por cierto también he subido, ahora mismo faltará media hora para que suba el vídeo de 2019, el último vídeo de 2019 y bueno, ahí ganas, la verdad es que vamos a darle chicos, vamos a darle fuerte, mapa de Middown, Cuchillo Balístico, duelo por equipos, te imaginas que hago si mato a uno, no, no va a ser posible eso porque, bueno entonces sería para casa la verdad, una vez por aquí, hola, quiero que no me campeen, como me campeen me voy a cagar en todo su puta cara, ¿sabes? hay gente por aquí, vale, 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 tranquilo, 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 papo está muerto, lol, hola, y la gente tío, oh, vaya hombre, vaya hombre, campeando ahí, que raro, vale, muy bien, vale, no pasa nada, ¿por qué tiras el de esos? oye, la gente tío, ¿cuánta gente hay aquí? ¿cuánta? acabo de ver a uno, creo, ¿what? en la cabeza me da, si me da que está como así, y mato a uno, mato eso y termino en mi directo, uy, otra vez con mi directo, no sé por qué digo eso, termino en mi vídeo, vaya hombre, pues a lo mejor si va a tener que haber corte, mataré a alguien tío, no sé, yo vale, me he cagado dos qué cerdo tío, el nota no se mueve de ahí, por lo que estoy viendo, me llama bastante la atención, oye holy shit, qué malo es la mierda esta tío, el cuchillo balístico, a ver, también debería, es mi primera partida, por cierto, no lo tengáis en cuenta, esta es mi compa aquí, yo soy más rápido, güey, puto campero de mierda, y no hay nadie, ¿no? no, no, aquí va a venirme, te mueres bro, ¿Tiene nadie? ¿Por qué me he puesto rachas tan altas, tío? La pregunta del millón ¿Por qué puñetas me he sacado Me he puesto rachas tan altas? Pues lo maté Oye, me salga la racha Ah, sin sentido ¿La va a merecer por ahí? Ni idea Tiene que estar por aquí Sí que hay cuchillos radiosos míos aquí, ¿no? Joder Vale Me llaman el chico concentración No me las quería jugar, tío Porque digo, me quiero sacar a rachita Pero va a ser que no Va a ser que no Acabo de ver Con la espalda otra vez, tío Pero qué puñetas De verdad Oye, el cuchillo malístico este Es Vamos a llamarlo Un poco malo, la verdad Un poquito malo Porque, no sé O yo soy muy malo Que quizás soy el malo Pues puede ser que salió el malo También es verdad Que la peña está campeando mucho Está yendo con Cargas eléctricas Y toda esa mierda Ah, vaya hombre Me saca el cabrón la secundaria Viejo puto Eres un viejo puto Coño, ¿y este hombre? Oye, tío ¿En serio? Ay, Dios mío De mi vida Joder Voy a pegarle un puñetazo a algo No, hombre No quiero pegarle puñetazo a nada Oye, si no te quieren morir Me lo dices, tío Pero, por favor Dilo ya Vaya Pensaba que se iba a asomar o algo El pavo este Sigue ahí tumbado Que sí Me cargo a este Aquí creo que viene un sniper, ¿no? Aquí creo que viene un sniper Madre mía Pero, ¿cuánta gente hay ahí? Dios mío de mi vida Obviamente este vídeo tendrá un poquito de cortes Porque Que te mueres, crack Aquí creo que hay uno Exactamente ¿Quién dispara tanto, tío? Oh, había otro ahí, tío Vamos a perder la partida Es una mierda Pero bueno Vaya hombre Vaya hombre Dios mío de mi vida Oh, tenía otro ahí 19-15 Aún así Quedamos positivos Yo no lo entiendo Cosas de la vida, la verdad Cosas de la vida Una partida Bastante, bastante lenta La verdad La gente juega un poco cero Están jugando con ligeras No sé por qué Están jugando con ligeras Pero bueno Si a la gente le gusta jugar con ligerías Pues nada Que jueguen con ligerías La verdad Para que no me vas a engañar Chicos Más de nada que está 2025 Nevada Estados Unidos Duelo por equipos Cuchillo balístico Episodio número 7 Si no me equivoco Del Road to Gold Así que vamos a darle fuerte Oye Vamos a darle fuerte Vamos a darle suave 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 Venga vamos Esta vez me he puesto Arrachas más cortitas ¿Vale? Para que lo sepáis Porque La conexión Conexión Por favor Hostias Madre mía No puede ser No puede ser Que ahí hay uno Ahí hay uno al final Tío La polla Nia Rayot Perdón crack O sea que no Tío de verdad Dios Pero cuánta gente Hay ahí Tío Vale 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 Amigo abatido Ya lo tengo Recarga táctica Los cazadores enemigos Enfusiador Abatido Atención UAV El enemigo en camino Cambio de ajuste Ya lo tengo No Oh shit No Hostia tío Madre mía Que me acabo de sacar ahí Que me he hecho tío Dios No sé que coño Me he hecho yo ahí Venga vamos Conmocionadora Allá Cabrón No me lo quites Oh 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 ¿Qué dices? No Tío En serio Pero la peña ¿Por qué cambia tanto? Venga otro día Dios tío Me he hecho tanto Meter el respawn Tío Que flipo Vamos Es que lo flipo Lo gozo Mi gozo No es un pozo Holy shit Máquina de guerra ¿En serio se han sacado tío? Tendrás poca vergüenza Uy Gemot Gemot No sé qué No sé cuánto Creo que se acaba de sacar Lo que vienen siendo Todos los hackers Todos los hackers posibles Se han sacado este hombre Me mata otra vez Gemot Ahí está el tío Corre más que todo el mundo Es el más veloz Es el Es el papel Que lo parte la pana Tú te mueves Ok Gracias Esto por aquí Hostia Coño Tiene Tiene hiper Hiper Velocidad Tío Parece que no se va a hablar Oye Nadie lo mata ¿O qué tío? Nunca muere Ah sí Si muere Si muere Si muere Tranquilos Tengo que tirarle un tiro lejano De esto El juego Ah Qué lástima Oye Bueno tú Si es que el gemoteo Me está metiendo 300 millones de veces ¿Sabes? Es imposible El francesito Toma por culo Otro por aquí Va tío En serio Vamos a perder la partida Por su puta culpa Puto fantoche Madre mía 18 va Que me hago chicos En el mapa de Knackertown El pavo este se ha picado Y el que se pica Pues ya sabe Eso es lo que pasa Miren el tío El tío sabe donde estamos En cada momento de la vida Ese tío está Ahí a full Que no para de matar a nadie Es increíble Grande Sí señor Te quiero Eres un mágico Eres un mago De este videojuego Por lo menos Quedamos positivos Que eso también es importante decirlo Quedamos positivos Y bueno Pues dentro de lo que cabe Guay Bastante Bastante guay Me he hecho una turbobaja Por cierto Así como el que no quiere la cosa Me he hecho una turbobaja Vamos a traer a Knackertown Obviamente Si hay que caer en mi equipo Me gustaría la verdad Porque así no me da por culo Y puedo sacarme la racha ¿Sabes? Pero bueno Ya que cada uno Tal y cual ¿Sabes? Así que bueno Mapa de Knackertown Cambiando de host Vaya hombre Cambiando de host Nada Todo el mundo fuera Nadie quiere jugar combo Increíble Sí señor Mapa de Hijack Oh yeah Tito Tati Tota Tata Tati Tito Tati Tati Acabo de empezar ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Sería demasiado ¿No? Uy mi Voy a terminar aquí Hostia Y bueno ¿Y ese hombre? What the fuck Y ese hombre Yo no tengo Ni idea Uy eres mágico De verdad Soy una rata De cloaca Hola Ay que seguía Y el nota No me acordaba Tío No me acordaba Che mamonao Che mamona Mierda Darkex Darkex Oh my goodness Darkex Te he dado eh No me jodas Vaya hombre Bueno Y me da en la cabeza Bueno Si tú lo dices Dile que bailando Te conocí Cuenta Espérate un momento Voy a hacer la técnica De aquí nadie Porque es que ni nadie Iba a hacer la del escarabajo pelotero ¿Sabes? Pero no me ha salido Dile que bailando Te conocí Cuéntale Dile que Que beso mejor que él Cuéntale Que escopetazo Me acaba de pegar ¿Y cómo he podido fallar eso tío? ¿Por qué me tratas así en vida? Dime la verdad Estoy esperando que se asome un poquito Dímelo Dímelo papi Imagina que le meto sin Le meto en la cabeza Es que le meto sin en la cabeza Me voy Me voy Holy shit Oh fuck damn son No Mierda Bau Bau Guau 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 JPJ JPJ Muélete de ahí Meke 13 ¿Quieres un meke 13? Meke... ¿Qué dice cada uno tío? No me jodas No Mierda Me mató Me mató el pinche Bueno Bueno va Ese hombre Bueno va Hostia Dios mío Dios Que de gente había ahí Por favor Y no me he hecho un sanguinario Creo Es la putada ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que le llega a pegar a ese? Mira yo le llega a pegar a ese Y yo me voy de la partida Pero Como el que no quiere la cosa ¿Sabes? Bueno 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 Vaya matanza de mi equipo Uy chaval Es que tengo que darle Tengo que darle a ese hombre No le puedo dar Me va a costar un poco darle Esto como si hago sin desde aquí Le hago pim pam pim Pim pam pim Y le meten la cabeza a ese Mira le llega a meter No voy a pensar en eso Por eso Bueno tú El Christian Hot Nada más que apunta la cabeza Madre mía Nada más que apunta la cabeza El tío Es flipante No quiero pensar Nada de la gente Pero oye Vaya me matan a mi 15-14 Quedamos otra vez positivo Es flipante La verdad Es sumamente flipante Y me gusta Oye me gusta Dios mío tío Tumbado ahí Flipante Flipante Vale bueno chicos Vamos a ver Como hemos quedado Con el cuchillo balístico Porque este Aquí va a terminar el episodio 25 minutos Obviamente voy a recortar Para que no se queden tan largos Así que bueno Vamos a ver Antes de nada Ya hemos conseguido El cripte tipo en este Que son bastante Un camufla de 300 fajas Vale Vamos a salirnos de aquí Vamos a meternos aquí Pim pam pum Pim pam pum Por cierto ya son Ya el nivel máximo El cuchillo balístico Las 300 fajas Ya están hechas Ya solamente tenemos que conseguir Fibra de Carmono Que gana 5 medias venganza Con cuchillo balístico Sufrimiento Consigue 25 bajas Cuerpo a cuerpo Con cuchillo balístico El arte de la guerra Consigue 25 bajas Con hojas Con hojas de cuchillo balístico Recuperadas Y que por cierto llevo 2 Consigue una medalla De doble baja Con cuchillo balístico Y gana 2 medallas Desanguinados Siendo solo cuchillo balístico Aquí tenemos los desafíos Chicos Obviamente va a estar En el próximo episodio Vamos a jugar con esto Para que lo consigamos Y nada chicos De verdad espero que haya sido todo Que no tenéis miedo Comentarme lo que ha parecido Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós